Hola chicos, en este video les voy a hablar del posible fin de la relación de Karol Sevilla con Emilio Osorio, todos saben que ya llevan unos meses juntos y que siempre, siempre cuando Karol publica algo en las redes sociales Emilio inmediatamente comenta, y este miércoles Karol publicó la siguiente publicación en su red social en Twitter. Buenos días mundo. Como viene este día, y con un emoji, cara como los virando, y también los rumores afirman que la relación de Karol con Emilio es solo marketing, y que no se gustan tanto como intentan demostrar en las redes sociales. Y Karol también aparece en su historia de Instagram con el rostro un poco abatido, y todo esto es señal de que posiblemente, ella y Emilio ya enfriaron su relación amorosa punto y hablando un poco de Ruggero, también dicen, que está un poco serio, porque ya estás consciente de que Karol ya no está soltera, y que ya no tiene ninguna posibilidad con ella que dices de todo esto. Karol y Emilio ya no están juntos como pareja o simplemente están pasando por un momento difícil en su relación.